En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, la finanza, a través del tarot, las rumas y los caracoles. La geomancia, la neurología y el tema. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Géminis, bienvenido. Hombre de Géminis en el amor. Es una semana que se pinta como excelente en tu vida afectiva. Cualquier duda, cualquier incertidumbre que tengas se va a solucionar, porque esta relación se está formando muy bien, con mucha solidez, con mucha ternura, con todos los elementos que necesita una pareja para ser feliz. La mujer de Géminis en el amor. Ella está desilusionada, parece ser que no fue muy feliz en su pasado, le faltó cierta emoción en su vida afectiva, dio por concluida una relación y está en búsqueda de otra nueva. No va a ser fácil ni rápido, pero sí va a encontrar a la persona adecuada, pero tendrás que esperar y a veces eres un poco impaciente en este sentido. En lo laboral. Nuevas oportunidades para Géminis en lo laboral, en su mismo centro laboral. Le van a ascender, le van a encargar un cargo más importante, con más responsabilidad también, y más adelante, porque no va a ser ya mismo, le van a incrementar su sueldo. Todo va unido, uno a otro, viendo cómo se desempeñan, que lo va a hacer muy bien, porque Géminis es muy entregado laboralmente. En todo sentido es entregado, pero más en sus responsabilidades diarias. Gracias por acompañarme.